Este viernes 5 y sábado 6 de febrero Autoservicio La Quinta con la promoción que se denomina Precios Locos con descuentos que van desde el 20 hasta el 50% en productos líderes, productos de categoría como lo son todos los productos de Autoservicio La Quinta. Queremos invitarlos a partir de mañana 5, viernes 5 y sábado 6, los invitamos para que visiten a todas nuestras tiendas para nuestro gran evento Precios Locos. Podrás encontrar descuentos del 20, 30, 40 hasta un 50% de descuento en productos líderes de categoría para todos nuestros clientes. Además, las directivas de Autoservicio La Quinta abren a su servicio su nuevo punto, el gustazo, donde el cliente puede hallar todo tipo de carnes. Y les recordamos a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta para que nos visiten en todas nuestras tiendas, Bucaramanga, Aguachica, Torcoroma y Parque Infantil, para que puedan participar en esta gran actividad que es Precios Locos, donde vamos a tener muchos beneficios para nuestra canasta familiar. Adicional, aquí en Torcoroma, Barranca Bermeja, podrás encontrar el nuevo punto del gustazo, donde podrán encontrar carne de res, carne de cerdo, pollo y pescado con una excelente calidad a unos precios espectaculares. Recuerde entonces la promoción de los Precios Locos este viernes y sábado en Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde más.